Tomemos cualquier situación, cualquier situación que ustedes tengan en su vida diaria. Por ejemplo, en el caso de cada uno de ustedes con un rol o una profesión particular o una labor particular, ¿cuánto necesitas ganar para vivir? ¿Cuánto mereces ganar por lo que haces? ¿Cuánto se te paga realmente por lo que haces? ¿Quién define esa situación de cuánto se te paga? Y finalmente, ¿cuánto podrías ganar realmente por lo que haces? O sea, son cuatro dimensiones. Son cuatro dimensiones diferentes. En el caso de cuando tenemos una problemática que no está enfocada en la dimensión real de sus cuatro dimensiones, de cualquier situación que hables en tu vida, nunca lo que se está discutiendo es justo. Jamás. Jamás es justo porque si no se tienen en cuenta las cuatro situaciones que se deben tener en cuenta, es imposible llegar a una relación entre lo posible, lo merecido y lo que es. Que en esa relación de las cuatro funciones es donde uno puede determinar qué grado de justicia hay o qué grado de injusticia hay. ¡Gracias! ¡Gracias!